El agua es un bien necesario, pero se ha hecho mucho más necesario en esta pandemia. Con el agua seguimos limpiando nuestras calles, seguimos desinfectando, con el agua seguimos cubriendo las primeras necesidades de higiene en estos momentos cada día más necesarias. Pero hoy el agua, esa gota, resume también una parte solidaria, una parte comprometida con las plataformas, con esa media euro, con ese euro que vamos a dividir en dos plataformas y que va a servir también en beneficio para que familias puedan comer, para que familias no les corten la luz, para que las familias no le corten el agua. Con lo cual el agua hoy resume muchas necesidades en esta pandemia, aparte de las necesidades sanitarias de consumo, hoy el agua es una gota más de solidaridad y de compromiso con la familia. Para nosotros es una enorme satisfacción estar hoy aquí en Aspe, en Alicante, yo creo que con dos grandes ilusiones. Una que para nosotros es básica y es preservar el medio ambiente. Cada vez que nos damos de alta y evitamos el papel, estamos teniendo que reciclar menos, estamos además emitiendo menos gases de efecto invernadero y por tanto el medio ambiente para el agua también es muy importante. Para nosotros también es una responsabilidad social estar en estos momentos donde hay gente que sufre muchísimo, con los que más nos están ayudando. Y en este caso en Aspe, sin duda, la plataforma Bondo Alambre y Cruz Roja son dos referentes que a nivel social están ayudando a muchas familias. Por tanto, yo le pediría a todos los ciudadanos de Aspe que se pasen a la factura electrónica. Lo que sí le digo es que estoy muy contento porque aunque parezca poco, 50 céntimos y 50 y 50 y 50 hace euros y eso no viene muchas veces para pagar una factura, como he dicho al alcalde, de una familia que no tiene luz o de una familia que no tiene agua o de una familia que le falta el arroz para comer.